Padre Zorro, el padre de los padres, entrando en su parroquia Eterno Papi Zorro calentando motores otro domingo más para impartir la misa más esperada La misa de Padre Zorro Pero antes de comenzar, comprobación de zorretes, un, dos, tres... ¡Vamos equipo! ¡Activos! ¡Vamos! Zorretes activados y listos para un racimo de horrores fitness Bueno señores, aquí venimos una semana más para traer las noticias más candentes de nuestra querida comunidad fitness A continuación, en este capítulo... A ver, yo entiendo perfectamente que faltar el respeto está feo y que Invictor en las formas se ha equivocado Van a un hospital que se paga con los impuestos de los contribuyentes No con los impuestos que no se pagan en el mercado negro de las gominolas O sea, si el muchacho este la metió en dirección contraria La sacó sucia y encima vino el perro... No puede ser Y a esta semana la vamos a titular algo así como... Déjame pensar... Invictor abandona su empresa Y a esta semana le doy fácilmente un 8 sobre 10 en nivel de monstruosidad Por cierto, os tengo que contar una cosa Sabéis que esto es una misa, sabéis que esto es algo celestial, sagrado, pero es algo muy informal Pues hay gente por ahí que le llama a la misa programa Hay gente que pone esto saldrá en el programa de pico Señores, esto no es un programa, esto es una misa, esto es algo sagrado, celestial Es la ración de fuerza para mis feligreses Mis torretes necesitan su ración de misa semanal porque si no comienzan la semana flojos Señores, esto no es un programa, esto es la luz que marca el camino Me calmo, seguimos Vale señores, sabemos de sobra como funciona este videojuego y a que hemos venido a jugar Por lo cual comenzamos con los entrantes Y que menos que comenzar con una pequeña ración bien sabrosa de nuestro venerado y aclamado Dinamita El Dinamita nos ha deleitado con múltiples anuncios que han hecho mella en nuestros corazones Todo comenzó un 27 de abril, fecha aleatoria donde las haya, el cielo estaba gris, encapotado E incluso estaba empezando a llover Pero apareció en escena el mítico Espera, no quiero venderte nada Espera, espera, no quiero venderte nada Que el Dinamita diga no quiero venderte nada, cuanto menos es hashtag humor donde los haya Es el señor que te dice, eh, entra en mi tienda que es gratis Tú entras y una vez que estás dentro te cobra hasta por respirar Vamos Dinamita, no me jodas No quiero venderte nada Es que vamos, últimamente está montando unos congresos, una parafernalia, un tinglado de la hostia Tú entras porque es gratuito pero una vez estás dentro te mete dos horas de chapa Dos horas intentándote vender el paquete ese refresh de los huevos Nada Pero bueno, sigamos, de no quiero venderte nada pasamos a descargas eléctricas Para acabar con el mejor de todos El fregadero Hola, ¿qué tal? Yo tengo una carpeta donde guardo todos estos archivos como si fueran preciados tesoros Y yo pensaba que tenía todos Pero chicos, faltaba uno Faltaba uno que le vamos a titular el balconing Hola, acabo de caer en que no sigues en las mejores cuentas sobre entrenamiento, nutrición y lesiones O sea, si el Dinamita hace un balconing de libro Para el que no sepa lo que es un balconing Básicamente es esa afición que tienen los ingleses De venir a España a saltar desde los balcones hasta las piscinas De los hoteles Pero es que muchas veces no llegan No llegan al agua Caen al cemento No me debería reír porque algunos se matan Pero bueno, es lo que ocurre Es una desgracia Pero es que es casi patrimonio de este país Acá ha sido España a saltar desde el balcón a la piscina Es que es como un atractivo turístico que tenemos Es que la polla Hola, acabo de caer en que no sigues en las mejores cuentas Este hombre es un viajero del tiempo y está en el futuro Es un juego magistral Se tira, cae Y de la que cae, cae Marketing Marketing 2049 Lo bueno de este vídeo es que nos permite ver la puertecilla del fregadero Es que el fregadero es insignia de este canal Es que es algo completamente sagrado A ver, en realidad no es un fregadero Es como la puertecilla de un trasterillo donde se guardan los valores de gimnasia Eh, clásico El día que coja yo cámara en mano, me meta en ese trasterillo y documente lo que alberga Ese día nos habremos pasado el fitness Ese día yo me retiro Vale señores, seguimos con los sintantes Seguimos con los horrores que alberga esta comunidad La cuenta de Mr. Marquinos es como una mina de oro Es como un supermercado Me da perlitas como para 20 misas Y esta semana, ocurrió esto Subí una foto que señala lo siguiente Mi, mmm, mmm, saliendo bien feliz de donde tú no querías Y sale un hombre que parece estalone No estoy seguro, pero yo juraría que es estalone Sale un hombre manchado de barro, pero muy feliz La cosa es que esto representa nuestra sardina Cuando se ha metido por el túnel que no debía El túnel que es de dirección contraria La sardina entra, pero eso es para que vengan Para que vengan, tú te quitas La cosa es que es una historia meme Para que tú te rías, para que te recuerde Aquella vez que sacaste la sardina un poco manchada Pero como es una comunidad que alberga horrores Esta es la antesala del horror que se viene a continuación Un chico contestó la historia señalando lo siguiente Y luego, me la, mmm, su perro Y no es coña O sea, si el muchacho este la metió en dirección contraria La sacó sucia y encima vino el perro No puede ser Es que son demasiadas casualidades Y Marquino señala Loco, loco, dime que es mentira, por favor Y el otro señala Para nada, jajajaja Te lo resumo porque es lo más épico que me ha pasado en mi vida Estaba yo ahí con mi furia española de 3 segundos Señores, eso es una maratón 3 segundos es interminable A4, postura muy versátil Postura que te permite acostarte con personas que te caen mal Porque no le ves la cara O con personas que no son muy agraciadas A4 es la mejor postura Empujando con la misma fuerza que haciendo remo con 500 kilos Muy bien Señala que, bueno, que estaba ahí metiendo cadera Con una efusividad legendaria Pero, de repente, ocurrió algo inesperado Se metió por donde no debía Esto es un fallo muy raro Tú que eres una kalasnikofo Que tienes poca precisión o que No sé, tío Empezó a sangrar Porque le metió un puntazo inesperado No estaba preparada para ir ahí en dirección contraria Empezó a sangrar la pobre muchacha Se mareó La tumbé en el salón Con los pies arriba con V Mis ojos sangran Arriba con V, señores No Y mientras esperaba con V ¿A ti te pagan por poner Vs? A que pusieran bien O sea, y mientras esperaba a que Y mientras esperaba a que se pusiera bien Su perro apareció en escena Y me La Es que si no, no cobro No cobro este mes Atraición Esta historia es demasiado trambólica Señores, estas cosas solo ocurren en la comunidad fitness Esto es demasiado trambólico Vale, señores Siguiente entrante Siguiente horror Y este es Femenino Por esta misa pasan pocas Bellas damiselas Y es algo que debemos cambiar Las bellas damiselas deben tener su sitio en esta parroquia Esta damisela se llama Sofía Maudos Es una chica muy intrépida Y tiene como menos 17 años de edad Sí En negativo Es que parece muy bebé Es una chica que comenzó siendo como calisténica Pero como buena visionaria Se dio cuenta que el nicho de las divas fitness Era más lucrativo que el nicho de la calistenia Por lo cual comenzó a tirar de manual Para crecer en las redes sociales Como buena diva fitness Infografía La tipografía Las fotos de postureo clásicas Con algún botecito Estoy in love Con los botecitos Sonrío al bote Todas esas cosas, ¿no? De hecho, papizorro Hace 7 meses subió un vídeo que dice así La guía total para ser una diva fitness Yo subí una guía definitiva Indicando esos patrones que tienes que cumplir Para ser una diva fitness de manual Porque todas son copia y pega Te invito a que vayas al perfil de esta hermosura Y me digas si la diferencia es de Lorena o un fit Vete, vete Luego me cuentas Son iguales Que no te engañen Iguales La cosa es que esta damisela De menos 17 años de edad Subió unas historias Y en consecuencia algún zorrete mío Sufrió una embolia cerebral Y me vino pidiendo explicaciones Os cuento lo que pasó La cosa es que nuestra damisela Subió en preguntas y respuestas Y un seguidor le preguntó Bebes alcohol Y ella señala No Además No me gusta Hasta aquí Todo bien La gracia Lo peculiar La embolia cerebral La cabeza Como un campanario es De que tú sabes que en Instagram Vas pasando historias La historia siguiente Es esta Sí, es esa O sea, se bebes alcohol No Siguiente historia Con una copa de champán Señores, ¿qué pasa? Sofía, ¿qué ha pasado? Siguiente historia Disfrutaste del día ¿Disfrutaste del día de tu cumple? Sí Con el champán Sofía, ¿qué ha pasado? La verdad es que sí Me sentí súper afortunada Y agradecida De todas las personas Que tuve a mi lado Que no fuimos Ni tú Ni yo Porque no nos invitó Sofía, ¿qué pasa? Invítanos A ver, sé que es una tontería De entrante Pero fue gracioso Porque fue justo la siguiente Entonces, ¿bebes alcohol? No Pasas y ¡pamba! En toda la cara En las retinas, macho Seguramente le pasó Lo que nos ha pasado a muchos A mí me pasa un montón No me gusta el champán Y siempre En algunos actos sociales Como por compromiso Te ponen para brindar La puta copita de champán No Me gusta Que sabe mal El champán sabe mal Y el vino también Sabe mal Sabe a culo de mono Seguramente le pasó eso O miente como una villaca Y le gusta el champán Me da igual Seguimos Vale, señores Entrante personal Entrante que me afecta De manera directa Porque casi A diario Recibo Felicitaciones Por mis movimientos De cadera Ahí En el baile Sensual Señores Siento decepcionaros Pero yo no sé bailar Soy como Pinocho Soy de madera A mi cadera Le faltan engranajes Porque solo tiene dos movimientos Para adelante Para atrás Ya está A mí esos movimientos Así que hacen Es que a mí me rompe las caderas A mí me cruje todo No vengáis todos los días Con el mítico Que callado te lo tenías Papi zorro Porque no soy yo Es cierto que ese clon Se parece demasiado A mí Yo me empiezo a asustar En el momento Que me mandáis algo Y de primeras Pienso que soy yo Yo ya me empiezo a asustar Como el otro mamahuevo El que hace calistenia Que tiene la forma de la cabeza Igual que la mía Como si tuviéramos Un sartenazo aquí Me lo mandáis todos los días Tampoco soy yo Vale, señores Último entrante Y pasamos a la perlita Más brillante Esta semana El Mesías de la Calistenia Subió un vídeo Que dice así Podcastenia Hashtag 015 Iron Masters Geray El Mesías de la Calistenia Tiene un canal secundario Que trae invitados Y hacen una especie De podcast Para que eches el rato La cosa es que sacaron Varios temas Controvertidos E interesantes A partes iguales Por lo cual Los vamos a comentar Pero mientes Mientes Sistemáticamente Y te compras Un Lamborghini Ya A base de inyecciones Que te están pagando Tus seguidores ¿Sabes? Y cuando Das la cara Y dices Si yo me he dopado No pasa nada O sea Eh joder Como te admiro Como te admiro Por dar la cara Sacan a la palestra El mítico tema De algunos influencers Que de manera sistemática Mienten O omiten La verdad Beneficiándose De ello Cuando pasa un tiempo Algunos lo reconocen Y la gente Y la gente Les premia Con una palmadita En la espalda Por su sinceridad Selectiva O aleatoria Cuando les da la gana En plan He estado años Mintiendo O omitiendo La verdad Me he beneficiado De ello En tu puta cara Y luego Te lo cuento Y todavía Me premias A ver Ponte malos tiros Yo soy de pensar Que todo el mundo Merece segundas oportunidades Que hay que dejar El pasado atrás Hay que vivir el presente Hay que olvidar Hay que perdonar Si Pero tampoco Vamos a fliparnos Y van a gloriar Esa supuesta sinceridad En algunas personas Cuando resulta Que han estado Durante años De manera directa O indirecta Mintiendo A ver Ponte malos tiros Ya Pues si Has estado engañando Y te has pagado Con mis visitas El coche Y el chalet También sacan Un tema Tremendamente polémico Que le va a enfadar A mucha gente Es clásico en mi Yo salgo aquí No mato ningún gatito Pero por alguna extraña razón Alguien se enfada Alguien en alguna parte Del mundo Se enfada Sacan un tema Muy controvertido Me hace gracia Porque Porque Es que Justo es lo que Acabamos de comentar Porque mira Esa persona Que se chusa Está comprando el chuso Sin pagar impuestos Cuando tú Cualquier cosa Que compres Pagas impuestos Que son para luego Repartir en servicios Para todo el mundo Y demás Con esos impuestos Se consiguen cosas Entonces No paga impuestos El que se los vende Tiene unos ingresos Y tampoco paga impuestos Por esos ingresos Porque obviamente No los va a declarar Entonces Ganan dinero Y no pagan impuestos De nada Pero después Cuando se pone malo Del muslo Y hay que operarlo Esa operación La pagamos Con los impuestos De todos Que hemos pagado Los tontos Que hemos pagado impuestos En todo lo demás Cuando ellos no han pagado O sea Es como muy injusto Por ahí también La verdad Geray saca la palestra De que hay personas Que dentro de esa libertad La banderita De que cada uno Haga lo que quiera Deciden utilizar Sustancias Del mercado negro Sustancias De un mercado Que no paga impuestos Que no paga impuestos Nadie Modo pirata Modo libertad Yo hago lo que quiero El viento Impulsa Mis velas Solo yo Decido sobre mi destino Pero Después Si me ocurre algo Voy corriendo Al hospital público Fui al hospital Pero iba rollo pirata Con los siete mares Hasta que me hago pupa Cuando me hago pupa Papá estado Abrázame Van a un hospital Que se paga Con los impuestos De los contribuyentes No con los impuestos Que no se pagan En el mercado negro De las gominolas Fui al hospital ¿Quieres utilizar Sustancias ilegales Del mercado negro? Vale ¿Quieres que te asesore Una persona De farmacología Sin titulación Alguna? Vale Pero si después Te pasa algo Te buscas un médico Sin titulación ¿Eh? Hola a todo el mundo No ibas a lo pirata Sustancias ilegales Asesoramiento Que no tiene titulación Pues si te pasa algo Sigue por esa dinámica Ahí en el mercado negro Todo ahí Sin reglar La vida pirata Se vive mejor Sigue por ahí A ver Ahora en serio Después de haber enfadado A 50.000 personas Las que utilizan sustancias Ahora me pongo En serio Soy consciente De que este gasto Es algo irrisorio Que es inapreciable Pero Lo señalado Siendo objetivos Es cierto Que es una tontería Que es un gasto minúsculo Vale Pero persona que utiliza Tienes que reconocer Que esto es cierto Entonadme a culpa Esto es cierto Os encanta vivir En un submundo Ahí de libertad Pirata Mi barco Pero después Cuando ocurre algo Me cago en la puta Recogemos cable Y al hospital público Venga vamos Voy al hospital Vale señores Llegamos al punto álgido Del vídeo Al núcleo del entendio A la perrita Más brillante De esta corona Invictor subió un vídeo Que dice así Voy a cerrar Mi empresa El señor Invictor Y su primer gran negocio Llegan a su fin Victor por lo visto Ha creado un canal Donde va a subir Las historias Que crea para Instagram Hace dos años Invictor subió un vídeo Que dice así Pegasus Mi primer proyecto Emprendedor Invictor hace dos años Comenzó con una página web De asesoramiento Una página web Que estaba todo Como muy automatizado Y es como A mí me cansaba Muchísimo mentalmente ¿Sabes? Que sí Me daba beneficios económicos Que me daba ingresos mensuales Pero yo a día de hoy No tengo El dinero no es una motivación O sea Yo tengo el dinero Suficiente mensualmente Como para vivir tranquilo O sea Lo que menos quiero Es tener líneas de negocios Que me estresen mucho Él comenta Que sigue siendo una empresa Que sigue generando ingresos Pero Le ocasionaba mucho estrés A nivel personal Y este año ha sido Tremendamente caótico O sea Ha sido Cada dos por tres Cierra gimnasios Cada dos por tres Abre gimnasios Tienes que adaptar rutina a este Este de repente te dice Que ya no puede entrenar ¿Qué haces con él? Y que encima este 2020 Ha sido muy caótico Y ha sido ya como la gota Que ha colmado el vaso El tema de Cerramos gimnasios Todo el mundo Hacer calistenia en casa Abrimos gimnasio Todo el mundo Hacer pecho banca Porque a mí me ha pasado Tío Estar de vacaciones Y que a lo mejor Me amargue la mañana Porque hay un gilipollas En la plataforma Que no tiene ni puta idea ¿Sabes? En plan de Es que no Yo quiero comer esto Que no puedes comer eso Yo he visto que no sé dónde Si Que no Y es como Tío No te das cuenta De que si has venido aquí Es para que te asesoren La gente que está en el equipo Y si quieres que te asesore Otro Porque otro le ha dicho otra cosa ¿Por qué no le pagas a él? Y es como Tío Calma tu culo O sea A mí me ha pasado Tío Carlos Te vas a reír Gente que llegue Indignadísimo Al este de atención al cliente Es que Estamos a día 18 Y no está subida Todavía No No Cosas absurdas Mira Es que Me parece una vergüenza Y una auténtica Falta de respeto Que Ustedes me suban Este mes La misma rutina Que el mes pasado Y yo ¿Pero cómo Tengo que subir la misma rutina Y la misma dieta? Es que es una vergüenza Que se creen que soy estúpido Gente que es retrasada mental Y en vez de mirar La preparación del mes que le toca Mira la preparación del mes anterior Y en vez de pensar Hostia Igual me he equivocado Y he mirado la preparación del mes Anterior Se cree que le ha subido La misma preparación La cosa es que señala Algunos problemillas así En forma de anécdota Con antiguos clientes Utilizan las formas de expresarse Un poco Inapropiadas Y en consecuencia Sin clientes No se ha enterado de nada O sea Tampoco seamos Tampoco seamos Amareros Tampoco seamos Tampoco seamos Cuenta de nada Y no se ha enterado de nada Y no se ha enterado de nada Pero yo creo que a muchos entrenadores Les pasa eso Y no se ha enterado de nada Son casos que ocurren Y vuelvo a repetir Hay malos entrenadores Hay entrenadores que hacen copia y pega Que no contestan Que no dan un asesoramiento personalizado Que no tienen feedback Si Hay entrenadores muy malos Pero también Hay clientes nefastos Clientes Que luego Tergiversan las cosas Y las cuentan Como les da La gana Porque a muchas personas Les falta autocrítica Y lo de balones fuera Es mucho más cómodo Que decir Joder No he hecho en el huevo No me voy a quejar De su planning Si no lo he seguido Señores Esta comunidad Alberga horrores Bueno señores Hasta aquí la misa de papi zorro Hasta aquí todos los horrores Que ha albergado Esta semana Chicos Muchísimas gracias Por no fallar Aquí en nuestra reunión Familiar Y chicos Antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer al Calbotín El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta Luego Chao Chau Chau Chau